Piénsalo, esa generación lo ha pasado muy mal, ha estado reprimida muchos años, que ni siquiera se podían casar. Bueno, no se podían casar ni otras cosas más importantes, que tampoco se podían besar en la calle, pero eso no quita que no lo puedan hacer en su casa. ¡Gracias! 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 ¿No estarás viendo la serie? ¿Serie? ¿Yo? ¿No? ¿Qué serie? No, 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 estoy leyendo un libro aquí tranquila. Está al revés. Bien visto, es que estoy leyendo aquí un... ¡Luisita! ¿Cómo habíamos quedado? Amelia, es que tú no lo entiendes. Es que Lucía y Aurelia han vuelto, que se han ido a vivir juntas. ¿Quieres verlo? ¿Te lo pongo? ¡No! No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!